Música Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Nuestra visita es a Sarapiquí, uno de los cantones más extensos de Costa Rica. Su superficie, de 2.140 kilómetros cuadrados, equivale a poco más del 80% de la totalidad de la provincia de Heredia, y es reconocido por su potencial agrícola y cultural. Debemos destacar de Sarapiquí, en un contexto histórico de la patria, como uno de los cantones, digamos, en primer lugar, más alejados, entre comillas, del Valle Central, pero muy cercano ahora al Valle Central, a una hora y 15 minutos nada más, que tiene que ver directamente con ser un puente entre dos regiones. La región Huetar Norte, San Carlos, muy poderosa, y la región de Pocosí, la región Caribe, la región Atlántica. Y entonces Sarapiquí es una especie de puente, incluso intercultural, muy poco analizado por la historiografía nacional, por la, incluso la geopolítica nacional, y entonces eso le da a Sarapiquí una particularidad. Es una zona prácticamente inexplorada, es un cantón transfronterizo, y cuando hablo de cantón transfronterizo estoy hablando también de un cantón transcultural. Sarapiquí también es conocido por su aporte a la biodiversidad del trópico húmedo de la zona norte del país. Sarapiquí tiene un lugar muy importante en la historia patria del país, en lo que se refiere a la campaña nacional de 1856-1857 contra el filibustero. Aquí se desarrollaron dos batallas, la batalla de Sardinal el 10 de abril de 1856, y ojo a la fecha, ojo a la fecha, el 10 de abril de 1856, un día después, el ejército de Costa Rica se estaba enfrentando en Rivas, el grueso del ejército, a los filibusteros. Una tropa filibustera de 120 hombres ingresó por el río Sarapiquí. Querían tomar primero el puesto de la Virgen, tomar luego San José, Heredia y Alajuela. Y Florentino Alfaro, el general, junto con el capitán Rafael Orozco, y una tropa de 100 hombres le hicieron frente a esta batalla. Y la otra gran batalla fue por la toma de la vía del tránsito, el 22 de abril de 1856 en la Trinidad, en donde destaca justamente uno de los barbeños más ilustres que tiene este país, don Nicolás Aguilar Murillo, hoy declarado, junto al presidente Mora, héroes nacionales de Costa Rica. Ahora, la comunidad se propone resaltar el valor cultural de la zarapiqueñidad. La conmemoración que hacemos nosotros de los valores que este cantón tiene como valores etnográficos o regionales con relación a la cultura costarricense. El decreto 38.322 del 5 de marzo del 2010, perdón, del 2014, establece que se va a conmemorar todos los 10 de abril, la fecha de la que se conmemora la batalla de Sardinal, como el Día de la Identidad Cultural de Zarapiquí. Zarapiquí, como cualquier parte del mundo, como cualquier región del mundo, tiene valores culturales integrados e incorporados a su cotidianidad. Entre esos, por ejemplo, la cabalgata zarapiqueña, la música zarapiqueña, la danza zarapiqueña, la comida zarapiqueña, que es muy tradicional con lo que tiene que ver con el palmito, etc. La solidaridad del pueblo zarapiqueño con relación a la gente que nos visita. A Zarapiquí se le denomina Cantón Patriótico de Costa Rica, título que enaltece a los pobladores. Atrás, quedó la pampa guanacasteca que la vio nacer. Hoy vive en Horquetas de Zarapiquí, donde formó su hogar. Un par de años después, surge la necesidad de mejorar la situación económica de su familia y se le presenta la oportunidad de un puesto de venta a la orilla de la carretera. Yo inicié trayendo mis productos directamente a la orilla de la carretera para venderlos acá. Así empecé a sacar el palmito y las personas que pasaban, los turistas y todo el mundo que pasa a la orilla de la carretera, me compraban mis productos acá. El ranchito se mantiene ahí siempre, ahí pelo, el palmito y lo peso y todo esto para hacer las comidas. La venta de pejiballe, palmito y jugo de caña se convirtió en su principal actividad económica. Las personas que pasaban, los turistas, se interesan en conocer la plantación. Entonces, luego yo hago un paquete, vendo el tour con el almuerzo de palmito. La experiencia y el buen sentido común le hicieron descubrir que en la venta de palmito podía descansar su sueño e inventó palmitour, la ruta palmitour. El tour consiste en traer al turista a la plantación para que conozca cómo es que es el proceso de la palmera. Cómo se elige por medio de la talla, por medio de la candela, que es la hoja central. Y así ellos pueden conocer desde dónde viene el producto hasta la cocina. El turista se sorprende con el proceso y es muy común que comente su asombro. Posteriormente, el visitante prueba el palmito en una variedad de recetas que ella y sus hijas preparan. Ofrezco el almuerzo a base de palmito, ceviche, pan, chorreadas, lasaña de palmito, coctel de palmito, incluso se hacen cajetas. Bueno, hay muchas cosas más, ahorita no recuerdo todas las que hay de palmito, escabeches, ensaladas, una variedad de comidas a base de palmito. En sí hay un paquete que es el que se ofrece, que es el ceviche, el pan, las chorreadas y la lasaña. Aquí está mi hija Kenia preparando una de las favoritas recetas que tenemos. Las chorreadas de palmito. Ella es una de las principales que me ayudan, tengo tres hijas, pero ella es la que más me ayuda en la cocina. Y prepara tanto las chorreadas como el pan, el ceviche, todo lo sabe hacer ella. Y esta es mi mano derecha. Así que ahí está preparando la chorreada de palmito. Estamos ubicados en Sarapiquí, 800 metros norte de la entrada de Tikari. Dos kilómetros de horquetas estamos. Somos Cultura Esta es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. No es fácil fabricar una marinta, pero en las manos de don William Prendas, vecino de la Victoria de Sarapiquí, esta virtud se demuestra a diario con su trabajo. Tiene unos 15 años de fabricarlas. Todas ellas son de madera. El cedro amargo es su preferida. Esa primera marimba, tuve una experiencia muy grande, porque me costó tanto hacerla y al doblar las cajitas, que son, yo no tengo ahí la experiencia que tengo ahora, se me quebraron, la volví a hacer, se me volví a quebrar. Por último terminé, ya obstinado la quemé. Le metí juego porque yo estaba tan bravo. Después me volví a entrar la inquietud, volví a la otra. Entonces comencé con un cerrucho, a hacerle unas ranuritas y le estaba pegamento. Entonces sí, pude hacer las primeras cajas. Y ahí hice la segunda marimba. Y así fue que la pude fabricar. Marimbero y marimbista son dos términos que debemos diferenciar. Quien la construye es el marimbero. Y quien la toca es el marimbista. Don William tiene ambas cualidades. Su satisfacción es grande al saber que la marimba fue declarada símbolo nacional. Ah, sí, era que cuando me di cuenta que la marimba la declararon símbolo nacional, yo me alegré tanto porque es un instrumento, en verdad, que es muy alegre y muy... La música de la marimba es muy sentimental. Llena, cuando yo llego el 15 de septiembre yo me lleno de orgullo. Oír una marimba, oír la gente, los chiquillos bailando con marimba. El 25 de julio, y todas las actividades que últimamente se están haciendo por los colegios y la escuela, yo me regocijo ver los niños vestidos bailando la música típica. Su pasión por la marimba la heredó a uno de sus hijos, William, quien dirige la Marimba Orquesta Yori. Yo me siento orgulloso porque uno de mis hijos, el más menor, heredó la... Le gustó la música de marimba. Y me siento orgulloso de verle heredado a él esa pasión por la marimba. Cielo de cosa rica, mi cielo azul. Cielo que es un poema de quietud, tu noche besa a un mar de plata. Tiene el arrullo de serenata. Bueno, la verdad es que me siento muy orgulloso, me siento muy contento de poderle hacer el sueño de realidad a mi papá, que era tener una marimba orquesta. Los muchachos y yo nos sentimos muy, muy orgullosos de pertenecer a una agrupación como esta, ¿verdad? El rescate de la cultura, que es muy importante. Tenemos muchachos desde muy jóvenes que están empezando el colegio, que ya se integraron, y están muy interesados en el proyecto. Yo tengo mi caballito, con el que salgo a pasear, a veces voy a reo frío, también a ticar, después al palmar. A veces voy a reo frío, también a ticar, después al palmar. Cuando se acerca el domingo, y lo comienza a ensillar, relincha con alegría, se muestra contento y se pone a trotar. Relincha con alegría, se muestra contento y se pone a trotar. Nosotros queremos que el proyecto crezca, queremos que la gente nos conozca, que sepan que en Sarapiquí tenemos muchísimo talento y que ese talento lo podemos aprovechar y que de mejor manera que con la cultura, con las marimbas, con los que hace mi papá, con el trabajo que hace mi papá. Yo como profesional en educación, sentí el deber de formar la agrupación. Y también, ya que mi papá las hace y que yo soy educador, entonces me debo en el deber de transmitirle esto a los muchachos y que los muchachos se lleven lo mejor de sí, que es esto justamente, las presentaciones, que se sientan orgullosos y por supuesto que disfruten. A veces voy a la Rambla, a la Ticari también, a la Conquista en la Chávez y voy a ser tigre a tomarme un café. A la Conquista en la Chávez y voy a ser tigre a tomarme un café. Mi caballito se alegra, él no me quiere dejar. Yo también, yo también, yo también, yo también. para pagar las cosas, las haranas, para que no hagan problemas, que vengan a cobrarle a una la casa. No sigue más receta que la suya. Tiene su propia receta, que consiste en utilizar los ingredientes según la cantidad que retenga en el puño. Así pues, un puño de esto, un puño del otro y un puño de aquello. Ya sí, porque la gente también me pide recetas, yo no les puedo dar recetas. Les digo que se fijen porque yo todo lo hago a puro puñito. No se sabe si es cualidad o no, pero asegura que ella no le enseña a nadie cómo hacer los tamales. Quien quiere aprender, tiene que verla. Así aprendió ella. Yo aprendí solita. Mi mamá no era de enseñar tampoco. Si uno vía y aprendía, aprendía. Y si no, así aprendieron mis hijas también viendo. Pero ya esa me quitó el puesto, porque los hace mejor que yo los tamales. Es una mujer de esas que llaman muy alentadas. Toda una guerrera. Porque así como la ven, le está ganando la batalla al cáncer. Sí, aquí estoy. Soy una persona alentada, gracias a Dios, como dicen ustedes. Pero estoy dando una guerra por la enfermedad del cáncer. Y aquí la lucho todos los días. Le pido a Dios todos los días que me levanto, que me dejo esa para seguir adelante. Y hace las cosas que tengo que hacer en el día. El médico le dijo que le quedaba poco tiempo de vida. Pero doña Leticia sabe que es un asunto de Dios. Al principio del negocio, vendía la piña a 300 colones. Y ahora lo hace a 1,000 colones. Porque dicen, todo sube. Su venta la tiene más que asegurada. No le queda ninguno en la canasta. Si hago 100 piñas, más o menos 60 me quedan libres y 50 invierto. A 1,000 pesos la piñita. Trabaja 40, 60 entonces. Sí. Todo para adentro. Todo ganancias. Y bueno, ¿y qué hace con la platilla? Pagar las aranas. Entonces lo que hay que hacer, pagar las aranas para que no vengan aquí a cobrarle a una a la casa. Para andar uno con la carita limpia en la calle. Su hija Cintia será quien herede este oficio. Eso me queda, seguir la tradición de mi mamá. Porque ya hace 20 años de verla haciendo tamales. Y próximamente seguro tengo que hacerlos yo. Cuando ella ya esté cansada, ahí vamos a seguir con la tradición de los tamales. Dios primero. Ella siempre dice que cuando ella muera, soy yo la que tengo que hacer los tamales. Seguir la tradición haciendo los tamales. Y quisiéramos recordarla siempre así. Con ese ánimo, con esa fortaleza que siempre nos ha dado. De luchadora, siempre ha sido una luchadora. A pesar de su enfermedad, ella siempre ha hecho sus tamales para ayudar a mi hermana a la universidad. Siempre nos ha sacado adelante con sus tamales. Yo siempre le digo que ella es muy luchadora. Yo la quiero mucho. Me siento muy orgullosa de ella. Porque ella a pesar de sus dificultades, sus enfermedades y todo. Siempre nos ha dado un buen ejemplo. Siempre ella ha salido adelante, ha sido fuerte. Y nos ha dejado ese testimonio de tener fuerza a pesar de las dificultades. Somos Cultura es una producción de la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud y Canal 13. Esta es la breve historia de un joven que soñaba con tener una banda musical para agrupar buenos talentos. Tocó y sigue tocando muchas puertas. Toqué puertas para que Sarapiquí tenga una agrupación que los represente a nivel nacional y ojalá internacional. Fue muy difícil porque tocar puertas y que personas le digan, no, yo no tengo plata para esa vagancia. Y todas esas cosas fue muy duro para mí. Pero aún así insistí, insistí, insistí y logré que me dieran la oportunidad. Muchas veces trasciende lo musical y se convierte en psicólogo para los miembros de la banda. Vieras qué difícil es cuando usted es joven, porque soy un muchacho de 30 años, agarrar un grupo de niños. Tengo niños de 5 años, de 13, muchachos de 13 a 20 y gente adulta hasta los 45 años. Y es muy, muy difícil. Hay un montón de casos. Ustedes saben que hoy en día la juventud tiene grandes problemas de identidad. Hay grandes problemas de drogadicción, abusos. Y que ellos lleguen a contarme a mí como que si fuera el papá o la mamá decirme, Andrés, me pasó esto. Andrés, no puedo ir a tal desfile porque me robaron el dinero. No tengo dinero. Y ver cómo hablamos con padres de familia, gente del pueblo. Si me puede patrocinar al joven para que pueda ir a tocar al desfile y todo eso. Y eso me parte el alma. Yo gracias a Dios hablo mucho con mi Dios y Dios me ha dado la iluminación para poder hablarle a esos niños, hablarles a esa juventud y decirles y darles un buen consejo como tiene que ser. ¿Hasta dónde quiere llegar este joven con su banda? Pero quiero ir a nivel internacional, al campeonato mundial de bandas, a representar Costa Rica. Ese es mi sueño. Mi sueño es a nivel nacional ganarlo todo como agrupación. Dejar a mi pueblo de Zarapiquín en alto. La gente que es zarapiqueña, somos zarapiqueñas de corazón. Amamos nuestra naturaleza, amamos nuestra agricultura, todo lo que somos. No somos un pueblo, lo que la gente empieza, que somos un pueblo de botas con cuchillos y machetes. Somos un pueblo lleno de cultura y riquezas naturales. Tiene sus grandes ríos, amamos nuestros ríos. Nos sentimos orgullosos de decir que somos zarapiqueños por nuestros ríos, por nuestra cultura. Y quiero que la gente, cuando yo voy a otro lado, la gente nos diga, ¿ustedes de dónde son? De Zarapiquí. Su empeño de darse una oportunidad en el campo de la música y proporcionársela a los jóvenes es una constante en su vida. Estoy cumpliendo un sueño con la banda comunal de Zarapiquí porque hace uno nuevas amistades siempre. Y aprende música con el director que nos enseña a cómo hacer varios ritmos ahí. Entonces a uno hace amistades de corazón y de día. Primero que nada, yo estoy muy agradecida de ser parte de la banda comunal de Zarapiquí porque siento que es un proyecto que ha abierto puertas a muchos jóvenes. Y aleja, verdad, más que todo a la juventud de actitudes que los pongan en riesgo, ya sea drogas o X situaciones. De mi parte, yo vengo desde Guapiles hasta acá y me he sentido muy a gusto con la agrupación, ya que se comparte demasiado, hay mucha familiaridad. El director es genial y hemos tenido muchos viajes, a pesar de que por situaciones económicas a veces no se puede, somos muy encariñados y hacemos lo que podemos. Y en el grupo de baile, estoy muy contenta porque mis compañeros me recibieron con las manos abiertas, muy alegres, dispuestas a enseñarme. Y pues ya tenemos casi dos años de estar en eso y empezamos a seguir adelante. Los jóvenes provienen de todas las latitudes del cantón de Zarapiquí. Lo hacen con sacrificio porque tanto ellos como sus padres saben que vale la pena. Buenas, yo dos son mis hijos, Luis Estíbar y Valentina, y ellos pertenecen a la banda comunal de Zarapiquí. Estoy muy feliz y orgullosa de que ellos sean parte de esta maravillosa banda y que ellos han cambiado mucho en su personalidad. Y en el estudio, gracias a Dios, muy bien, y han cambiado demasiado. Y esta banda es del pueblo y será para el pueblo siempre. Me siento muy orgulloso de que mi hija esté en esta banda y ver que todos estos muchachos aquí que invierten el tiempo valioso para ellos, a sacarlo de las drogas, a sacarlo de los vicios. Entonces, sí, me siento muy orgulloso de pertenecer a esta banda junto a mi hija. Después de un sueño, viene otro por cumplir. Si queremos hacer una escuela de artes mixtas, donde abarque lo que es baile popular, grupos típicos, mascaradas, arte, teatro, marimba, todo eso, que abarque la cultura, tenemos que formalizar una asociación. Y verás qué bonito, gracias a Dios hablamos con la gente de INAECO y se nos dio la oportunidad de formalizar la primera asociación cultural de Zarapiquí. El grupo poco a poco se consolida y realiza presentaciones representando orgullosamente su cantón. Somos Cultura tiene mucho más que presentar de Zarapiquí. La próxima semana, una asociación mostrará cómo sacar provecho comercial al coco, fruta que abunda en este cantón. Un profesor de música hizo una recopilación del talento musical de Zarapiquí y editó un disco que rescata esos valores. La Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud presentará un audiovisual que expone la diversidad gastronómica de Zarapiquí. Lo esperamos nuevamente en Somos Cultura. La Dirección de Cultura